Estamos en pleno Juegos Olímpicos, Argentina acaba de descontar, 1-2 contra Marruecos, gol de Argentina. Bueno, uno más, uno más. Sí, faltan 20 minutos para que termine el partido. Ah, bueno. Sí, 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 están en pleno segundo tiempo. Deseamos Juegos Olímpicos, mucho deporte dando vuelta, pero en septiembre, del 13 al 15, se va a realizar otro Mundial. En este caso en Portugal, y va a ser el Mundial de Parkour. Y nosotros vamos a conversar, vamos a charlar con Ismael Vázquez, más conocido como Lambo, que es practicante de parkour y, por supuesto, quiere viajar al Mundial de Portugal para representar a la Argentina. Ismael, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio C. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, sí, todo tranquilo. Recién terminé de entrenar. Ah, bueno. ¿Sabés qué? Ismael, el parkour, yo lo vengo escuchando últimamente entre grupos de hijos de amigas que son chiquitos. O sea, y están como muy instalados en chicos capaz entre 7, 12 años. Y me llama la atención porque cada vez lo escucho más. Así que capaz lo primero que te queríamos preguntar era esto, ¿no? O sea, nada, ¿cómo está la disciplina hoy por hoy en nuestro país? Sí, cada vez crece más. Cada vez, como vos decís, hay muchos niños interesados. Son más niños que gente adulta, pero también hay gente adulta que le interesa aprender a moverse un poco mejor, a tener más agilidad. Y el parkour está creciendo cada vez más. Variedad de edades vas a encontrar en esta disciplina ahora. Vos recién dijiste que terminaste de entrenar. Vos estás clasificado, ¿no?, para el mundial. Sí, sí. Recién hice un entrenamiento exprés acá en la pista de parkour de Buenos Aires. Y sí, estoy preparándome para la Copa Mundial. ¿Y cómo es el entrenamiento? Digo, ¿cómo es una jornada de entrenamiento para alguien que practica parkour? Porque uno, te consulto porque uno tiene en mente, o al menos lo que se dio a conocer en su momento del parkour, y eso es que era gente que iba trepando edificios, paredes. A mí, de hecho, me da como, o sea, lo primero que te sale a pensar es que me da miedo. Sí, te caes y te rompes todo. Pero, ¿cómo es el entrenamiento? Bueno, yo al principio, cuando no sabía que existía el parkour acá en mi ciudad, decía, no, estos chabones están re locos. Esta gente está loca, que va trepando edificios, orando por techos. Pero lo cierto es que hay una técnica para hacerlo, que si una persona que pediría parkour ya ve un recorrido de uno de estos chabones que saltan por techos y puede desglosar su recorrido y entender las técnicas que están haciendo. Ya uno sabe que lo hacen sabiendo, no se mandan nomás. ¿Cómo es el entrenamiento? Yo entreno por un lado fuerza y por otro lado las técnicas. Además, la fuerza tiene que ser una fuerza explosiva. Yo no puedo ir al gimnasio a levantar mucho peso de forma lenta, porque eso me pone, además de duro, no sirve. Lo que hago es mover de poco a mediano peso de forma rápida y eso me entrena la fuerza explosiva, la fuerza rápida. Por otro lado, las técnicas de parkour. Caer en lugares pequeños, caminar por vallas, saltar de muro a muro, trepar un muro, trepar una valla. ¿Vos te das cuenta cuando ves a alguien hacer parkour en relación a esto? Si hace mucho que practica, si recién está empezando. Me imagino que debe haber talentos dentro mismo de la disciplina. Sí, sí. Yo tengo dos alumnos que les doy clases particulares porque destacaban en las clases grupales y no podían avanzar. Y opté por darle particulares para que sigan avanzando. Tenía muchas ganas de seguir. Además, como decís, son talentos que uno encuentra. Pero si uno practica, puede llegar a ser también muy bueno. Pero sí, ahí yo me doy cuenta cuando es alguien que recién empieza, otro que está avanzado. Ismael, ¿y cómo es la preparación para el Mundial? ¿Cómo estás vos en torno al viaje, digamos? Bueno, yo estoy realizando una colecta. Además del entrenamiento y todo, estoy realizando una colecta porque con mi trabajo no alcanza para poder costearme todos los gastos de la competencia. Es mucho dinero en poco tiempo. La competencia es en septiembre del 13 al 15. Y son 2.500 dólares los que tengo que juntar para poder viajar, pagarme el hospedaje, la comida, los gastos de la competencia, la inscripción y el seguro. Sí. ¿Existe acá en Argentina una federación, una confederación de parkour? Sí, sí. El parkour ya es parte de una rama de la gimnasia. Así que esa es la Federación Internacional de Gimnasia y parkour sería. Ah, ok. ¿Y desde la Federación Argentina te dan algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda o no? No, para algunos torneos, el año pasado, me dieron subvenciones, pero este año no. Para Costa Rica no hubo nada. Y bueno, para la Copa del Mundo no hay. Claro, hay en Costa Rica que vos conseguiste la clasificación, ¿no? En el torneo Panamericano. Exacto. Yo competí acá en el Nacional, quedé top 3 de freestyle, y eso me dio paso a poder competir en Costa Rica, en donde quedé top 10 en el Panamericano. Y el Mundial está dividido en categorías. Vos recién dijiste que clasificaste en freestyle. ¿Cuántas categorías son? ¿Cómo es el procedimiento, el mecanismo de juego? Gracias. Perdón, ¿me podés repetir la pregunta? No, te consultaba, vos recién dijiste que clasificaste en la categoría freestyle. Quería saber, digo, si el Mundial en sí, ¿cuántas categorías tiene? ¿Cuántas son las disciplinas dentro mismo del Mundial que hay? Son dos categorías, una es velocidad y otra es freestyle. Velocidad, se trata de superar una pista de obstáculos en poco tiempo, son 80 metros con paredes que tienen alturas de un metro a dos metros cincuenta, y las tenés que superar en el menor tiempo posible. Por lo tanto tenés estilo libre, que es una pasada creativa, no te ponen punto A y punto B, pero sí tenés que hacer trucos difíciles, tenés que caer todo bien, tener buena técnica, que los trucos sean estéticos, y en base a un reglamento los jueces puntúan tu pasada y ahí debes ir clasificado o no. Bueno, ¿y cómo estás haciendo la colecta? ¿Cuál es la forma de colaborar? En mi Instagram, yo estoy haciendo la colecta, el alias para que la gente pueda donar, apoyarme a mí como atleta para poder cumplir el sueño de viajar a la Copa del Mundo y representar a Argentina, es Lambo.Portugal. Todo suma, todos los granitos de arena suman una banda, Lambo.Portugal es el alias. También yo estaría agradeciendo a la gente que vaya donando a través de mi Instagram. Ahí pueden ver el proceso, mis entrenamientos y toda mi preparación para el mundial. Estoy viendo acá el Instagram, digo, alucinante, pienso, y casi te diría un loco. Está colgado en puente, veo acá volando desde una pared a la otra. Ismael, ¿se puede trepar cualquier edificio? Digo, vos lo ves y decís, yo este lo puedo trepar, este puedo subirme. Claro, hay un análisis previo, me imagino. Claro, pero digo, vas por la calle y vas pensando, estás chipeado como en eso de esta casa me trepo. Es como en Spiderman. Sí, o sea, ya tengo como muy incorporado a mí, y por ahí voy caminando y digo, uh, eso sería muy bueno hacer. Sí, sí, como que voy todo el tiempo pensando en eso. Pero no sé si todos los edificios se pueden trepar. No, digo que no te vean trepando un edificio y piensen que seas, viste, el hombre araña ese que entra a chorear a los edificios, vos estás haciendo parkour, estás trepando nada más. Claro, yo entreno, yo no me meto con las viviendas de la gente. Está muy bien. Bueno, Lambo, gracias por este ratito, está pasado el alias Lambo.Portugal para colaborar y para poder ayudarte a conseguir el dinero para viajar al Mundial de Portugal. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un buen abrazo, chau, chau. Charlábamos con Ismael Vázquez, más conocido como Lambo, practica parkour, se clasificó al Mundial de Portugal, bueno, y está juntando dinero para poder costearse el viaje. Gracias. 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 Gracias.